Por el momento el comportamiento de la estructura defensiva del ciclón es aceptable. Churín pelea, va Novic, de vuelta Churín, Rojas para Cerro, pisa al área, va Rojitas, Rojitas, golpe de taco para Novic, se llevó de taco también, Novic tiró, ¡Gol! ¡Gol! Asoció eficacia con Lujo Cerro, primer golpe de taco, el de Rojas, segundo golpe de taco con gancho de Novic, la resolución de Zurda colocando esa pelota, fabuloso el gol, el ciclón amplía la ventaja, Hernán Novic y esta joyita para dejar Cerro 2, Luqueños.